Y esta tarde en Medellín, el Ministerio de Salud anunció que implementará un esquema que articula los servicios de ese sector en Colombia, para ello tomará las experiencias de la capital de la montaña en lo que ha sido la atención de urgencias. El Ministerio de Salud busca crear un modelo integral de atención en salud para todas las ciudades de Colombia a través de la articulación de las EPS e IPS. Medellín es su referente, pues la ciudad ya cuenta con un programa como este para la atención de urgencias. El Ministerio nos dice que nos quiere poner como ejemplo para que nosotros hoy podamos articular un modelo que sirva a nivel nacional. Las EPS e IPS compartirán información como el número de afiliados que tienen y los servicios con que cuentan, para brindar a todos los pacientes una atención primaria integral. El modelo de atención lo que pretende es que todos los actores realmente nos articulemos para que en el centro estén las personas. El modelo apunta a fortalecer el acceso de los pacientes a los programas de promoción y prevención en salud. ¿Cómo empezamos a cambiar, a pensar en que tenemos que estar pendientes de tener una salud satisfactoria para cada uno de nosotros? La estrategia se implementará gradualmente. Medellín sería la primera ciudad en tenerla por el avance que ya tiene en esta materia.